...especial, algo con mucho sabor para toda la gente valladora. Escuchen ese bonito tema, señoras y señores, tiene bastante sabor de la música que viene de Churula Puebla para todos ustedes. Algo de la música que contiene un poco de ritmo ecuatoriano. ¡Se llama Satitudna! Destroyer Discoteque ¡Ven a las cumbias de los chupedones! Tiene ritmo, tiene sabor. La gente de sonido con Dolores Hidalgo. Hermanos Monier. Todas las condesinas. Esperancita Yuleisi. Toda tremendísima Leslie. Puras, puras, puras condesinas. Hasta San Pedrito de Gapa. De Gapa. ¡Cumbia! ¡Venga, Rita, que el sabor! ¡Venga, la cumbia! De la chiquita 2021. ¡Venga, los huevos de los chupedones! ¡Venga, la cumbia! ¡Venga, los huevos de los chupedones! 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 Y llegó, llegó El Junior de Naucalpan Tor, tor de sonido cibernético Sacoset de los Cerritos Saludos desde Tijuana El Payoso Pantuflí Báilele con sabor ¡Qué bonita cumbia! ¡Venga, tengo aquí el sabor! ¡Cumbia! Báilele sabroso El famoso tomo de Cuauhancingo Cuatro fanáticos Destroye El famoso Chuchito Gutiérrez La pequeña Jimenita Chicos de los dos ¡Venga rico y el sabor! Las hermanas coble siempre con el Destroye ¡Venga, tengo aquí el sabor! ¡Venga, hay sabroso! ¡Venga, hay sabroso! ¡Ay, pero qué sabroso! ¡Venga, hay sabroso! La gente de Tlaxala Toluca ¡Venga, hay sabroso! Laagedad... Lalvina de Pachuquita ¡Hidalgo! Para el sonido faraónico En la noche dela No podía faltar El hermosísimo Rudy ¡Savor! ¡Savor, sabor, sabor! Para el famoso Barrabás y corregible Nativitas, Greñelos de Toluca. Vengan rico y el sabor, la comida de mi chiquita. Hoy con quién. ¡Esto ayer! Hoy con quién. ¡Gosa! Toda la gente de San Juan de los Lagos, la gente de Jalisco. Toda la gente de Chimalhuacán, la gente de Tlaxcalita Capirata. Tiene rito, tiene sabor. ¡Qué bonito tema! ¡Sabronza! Toda la gente de Tijuana. ¡Saludos hasta Itapalapa! La gente de la Ciudad de México. La gente de Santa Marta. La gente de Veracruz para toda la muerte. De su familia. Para el amor de mi vida, yo se limpo. De parte del famoso Conde. ¡Se va el tema! Sonido de Estroya. Claro que sí, ya se queda más, por supuesto. Esa bonita cumbia. Lo nuevo de la agrupación de los chupetones para todos ustedes. Toda la gente que hoy nos está acompañando, muchas gracias. ¡Gracias!